¿Cuál será el secreto de Sansón? ¿De dónde venían sus fuerzas? ¿Y qué me dices tú de Josué, que consiguió hacer el sol parar? ¿Cómo pudo aparecer el cuarto hombre, si para dentro de aquel horno apenas tres Él relanzó para morir, y si tú fueses Abraham, yo te pregunto ¿Llevarías a tu hijo en holocausto para ofrecer? ¿De quién oído todavía hablar de Josué, que en medio de sus luchas esperó, con paciencia en el Señor, y de un joven vejeño y valiente, que con apenas una piedra y una onda, un gigante derrotó Es difícil imaginar cómo Israel gritó tan alto, que derrumbaron las murallas que cercaban a Jericó Y cuando sana yo, que todo había terminado Dios tocó en su matriz, y ella pudo entonces concebir Es una cuestión de fe, ninguno de ellos es mayor que tú y yo Es una cuestión de fe, el mismo Dios de ayer, hoy te contempla y te ve Es una cuestión de fe, hermano ha llegado hoy tu hora Nadie te puede detener No tengas miedo, asume ahora tu lugar de vencedor Pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor No despedirte este momento, porque tu vida es importante Y con su ayuda hoy tú vas a conquistar Si estás cruzando el valle, glorifica al Señor Si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor Y aunque pruebas estés, alabar a Dios Es una cuestión de fe, ninguno de ellos es mayor que tú y yo Es una cuestión de fe, el mismo Dios de ayer, hoy te contempla y te ve Es una cuestión de fe, hermano ha llegado hoy tu hora Nadie te puede detener No tengas miedo, asume ahora tu lugar de vencedor Pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor No despedirte este momento, porque tu vida es importante Y con su ayuda hoy tú vas a conquistar Si estás cruzando el valle, glorifica al Señor Si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor Y aunque pruebas estés, alabar a Dios Si estás cruzando el valle, glorifica al Señor Si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor Y aunque pruebas estés, alabar a Dios Porque victorioso serás, si alabas a Dios Es una cuestión de fe No despedirte esto, alabar a Dios No despedirte esto, alabar a Dios